Aunque aparentemente esto puede ser un barrio O se ve muy mal el fondo acá atrás No lo es, es una buena colonia Así que vamos a dar un recorrido Y pues ya, ya casi me resbalo de la patineta Hola babies, ¿cómo están? Yo soy Damián Cervantes Espero que se encuentren súper bien Hoy estoy en las calles de mi ciudad O sea, Ciudad de México Que aquí es donde nací y donde vivo Y pues quiero mostrarles este lugar Porque sé que a muchos les va a servir este video Porque luego me preguntan ¿En dónde puedo ir a conocer chavos guapos? Aquí es el lugar indicado Y les voy a decir el por qué Así que comenzamos Por un viaje de 5 pesos en metro Cruzar la línea café en el suelo Y después de 15 minutos Hemos arribado a la estación del metro Chilpancingo Por fin llegamos a la cuna Que vio nacer a los hipsters en México Las colonias Gondesa y Roma La Rondesa Basta con venir a dar un paseo en ruedas A este barrio citadino Para que endulces tus pupilas Con carne de este pueblo Y de otras tierras Por lo general esta colonia Evitan personas que viven bien O sea Económicamente tienen una estabilidad O buenos ingresos Porque pagar una renta aquí O a menos de que tengas buena lana O la renta con varias personas Pues sí puede ser factible Las rentas de aquí Sí son un poquito elevadas Pues bien Yo acabo de pedir algo en Rappi Porque tengo cero Y abrí una aplicación de liga En tiempo real Para que vean la materia Que hay por aquí Se van a sorprender Porque seguramente van a salir Demasiados prospectos Muy buenos Así que pues ya Vamos a darle Amigas Encontré al Sugar De sus sueños Y está a 30 metros Seguramente debe estar por aquí Lo voy a buscar Por evidentes razones No puedo mostrar las fotos Pero vean este hombresazo Yo me enamoré Súper bien Y aparte me encantó su playera Me enamoré Me enamoré Me enamoré No sé si mandarlo en toque Porque no me quiero ver así Como de que Me choca cuando salen Los jinetes sin cabeza Porque no sabes Si te van a dar la sorpresa De que estén muy mal En persona O porque oculten sus rostros Son famosos ¿Quién será? A este hombre Lo acabo de ver En el parque Haciendo ejercicio Vean a este hombre Que delic por aquí Cruzo con el amor de mi vida Una nunca sabe Me voy a ir a dar una vuelta Y ahorita les enseño Como va mi aplicación ¿Va? Hola Regina Estas trinzas No lo puedo creer Si voy a refrescarme un poco Les voy a dar mi código De Rappi Porque si quieren pedir algo Y viven en México Les puede funcionar Porque tienen súper promociones Y con el código Que les voy a dar A ver que les voy a hacer Descuentos Les van a dar dinero Y así Entonces pongan Deservantes En donde Si tienen que poner el código Van a ver que les van a llegar Sorpresas Y pues ya Ese es mi código Deservantes En Rappi Voy a seguir con la aplicación Para mostrarles Hay un hombre Que me escribió Que es de Medio Oriente Dice Y si tiene facciones Así Vean este hombre Que está apareciendo aquí Obviamente voy a tapar Bien su cara Pero Voy a ver su Instagram Yo pensaba que era un perfil fake Pero ya metí a su Instagram Y resulta que no es perfil fake O sea que es una persona real Y está a 50 metros de aquí Algo que me encanta de mi país Es que nos encanta Tener como amigos Como pareja Como lo que sea A extranjeros Somos como muy cálidos En ese aspecto De recibirlos Y de socializar con ellos Yo sé que no alcanzan a ver Pero ese hombre Que está ahí Ese de ahí Está guapísimo Y está leyendo ¿Qué estará leyendo? ¿Una revista de chismes? Si no conoces La Ciudad de México Y pretendes venir Creo que la Condesa Es un buen punto En donde vas a encontrar O sea desde La buena cafetería El buen restaurante Lugares para salir A bailar en la noche O sea Vas a encontrar De todo un poco Y pues está muy padre Ya se va nuestro novio Ay creo que ahí viene Aparte soy toda estúpida Porque ni discreta soy Ya no tengo Pero voy a seguir Voy a hacer como que estoy tomándole Aquí si existe La comida orgánica Light Sin gluten Los vegetarianos Y sobre todo Los hombres guapos Es súper común Que aquí haya Muchísimos extranjeros Que principalmente Están muy guapos Porque en esta zona Es donde se realizan Los castings Para comerciales Pasarelas Como toda esa cuestión Del modelaje Y pues aquí vienen A radicar Demasiadas personas Tanto del extranjero Como del interior De la república O bien pues Los que nacieron aquí Entonces es como Muy normal ver a modelos Por aquí Haciendo ejercicio Al aire libre En los aparatos De ejercicio O bien pues En las oficinas También hay gente Que es muy guapa Y que aparte Esta zona pues también Es mucho de oficinas Entonces pues te das Un buen taco de ojo Ya está empezando a oscurecer Así que si de repente Ven que Ya todo está De que Súper así Oscuro pues no es mi culpa Bueno si Si es mi culpa Si me cayó Deben saber ustedes Esto es top secret Creo que nunca lo he contado Entonces a mi me solían Invitar a salir Y pues siempre decidía Que fuera aquí Porque me gustaba muchísimo Esta colonia El punto es que aquí Yo solía venir De date Y pues para mi Era muy bonito Este lugar Trae muchísimos recuerdos Uno de los recuerdos Más feos O sea con mi ex novio Cuando terminé Siempre bueno Con ese ex novio Solía venir demasiado De este parque Esa es la razón Por la cual Después de que terminamos Yo dejo de venir aquí Porque me traía Muchos recuerdos Ahora ya no O sea si Pero no me pongo a llorar Ni crean que me deprime Pero me acuerdo muy bien Del día que me cortó Que ahí por donde estaba Donde estaban Los papeles esos feos Atrás de mi Por ahí más o menos Me dejó en el carro Y yo me vine a llorar A este parque Terminamos como A las 9 de la noche Así de que ya Y yo aquí seguía A las 11 de la noche Llorando Y esperando a que viniera Él sabía que este lugar Era de los que yo Más concurría Y entonces yo supuse Que iba a regresar Por mi Y nunca regresó Real que Real que aquí Hay demasiados Hombres guapos No vengo a documentar A los hombres guapos Realmente Vengo a decirles Que aquí si hay Muchos hombres guapos Porque aquí Es la condesa La colonia Y las colonias cercanas Vienen muchísimos Y están muchísimos Extranjeros Y muchísima gente Pues bien agraciada No sé por qué Amigas O sea que es como Requerimiento Yo creo De que si eres guapa Si vives aquí Acuerpada Subliminal La etérea Aquí sí puedes vivir tú Aquí viven Demasiados argentinos Colombianos Venezolanos Y así Porque pues aquí Les quedan cerca Las castineras Entonces es súper común Que por aquí Haya gente De otros países ¡Ay! ¡Me voy a llenar de lodo! Esto sí es algo Súper típico Van a decir muchos Que viven fuera De esta ciudad De ahí Eso no te lo creo Pero muchos Traen a sus perros Así de que a pasear Según Así los traen a pasear Pero yo creo que Es el pretexto perfecto Porque conviven Con demasiada gente Entonces de que Lo trae el otro Su perro Y entonces empiezan A hacerse ojitos Y de repente Ya los ves ligando Y así Entonces por los perros Es que ligan mucho Fíjense que se ve Muy bien Tiene 29 Y ahorita les enseño Qué fue lo que me puso ¡Qué onda! Este hombre Que no sé de dónde es Ya se dieron cuenta Cómo no les estoy mintiendo De que este es Un lugar en donde Hay un chorro de extranjeros Me quiero mojar Entonces ¡Ah! Algo muy importante Y que no se los había mencionado Es que en este parque También se da demasiado ¡Ay! Me he roto Me he roto Me he roto Me he roto En este parque En este parque Viene demasiado Hacer ejercicio Pues todos los extranjeros Porque hay aparatos Aquí al aire libre Pues gratuitos Entonces Muchísima gente Viene acá a correr Vienen a hacer barras Vienen a hacer Pues ahí Ejercicio en los aparatos Y pues amigas Cada taco de ojo Que te pueda estar ¿Para qué les cuento? Como que la oscuridad No nos ayuda demasiado Pero bueno Aquí dice Que es de Inglaterra No sé si se alcanza a ver Entonces pues ya Amigas Otro hombre Súper súper bien Y vean Tras Para que vean que Para las que luego dicen Que soy un amiguito O man Que no puedo ligar Pues ya ven que sí Tras Otro barbón amiga No lo puedo creer No lo puedo creer amiga ¿Qué creen? Otro barbón Origen étnico Asiático Tras Un asiático Sin duda Mi favorito Vean lo que me acabo De encontrar Yo como si fueran Pokémon Acabo de capturar Vean esto Estás a 206 metros De conocer al amor De tu vida Hazme caso Respóndeme el toque Seguramente le tuvo miedo Al éxito Y por eso no me respondió Si alguien sabe De dónde es este hombre Díganme Porque no voy a poder dormir Con la intriga Babys Como se acaban de dar cuenta Venir a la Condesa A la Roma Son colonias muy buenas Por si quieren conocer Al amor de su vida Un hombre guapo Un muñeco Y así creo que es el lugar Perfecto Pues para que vengan A enamorarse No se les olvida Por favor Seguidme en mis redes sociales Arroba Damián Dejecen todo Suscribirse al canal Picarle la campanita Para que les llegue alerta Cuando yo suba un nuevo video Obviamente Ver estos videos Que están apareciendo Por aquí abajito Porque seguramente Se van a divertir muchísimo Y pues ya Nos vemos en la siguiente Ah por cierto Vayan a mi Instagram Porque tengo algunas sorpresitas Les mando un fuerte abrazo Un beso Cuídense mucho Y adiós Creo que iba a decirles algo Y se me olvidó Si me acuerdo Se los diré en Instagram Besos Bye